hola amigos de tortos de garden he tenido que bajar la bombilla de 150 a 100 vale porque me superaba mucho los 30 grados y la veo un poco aplatanada siempre sobre sus 30 grados voy a echarte a comer solo a las tortugas los peces de aquí no creo que piquen nada y vamos una mezcla de herbívoro ya que lleva algas marinas y aceite de pescado y una mezcla de carnívoro así bien con él y la otra a ver si ha presido el sitio fijaros del calor que ha hecho se ha venido hasta aquí ha hecho mucho calor ahí entonces o hace mucha calor a ver si quieren comer y luego se ha puesto gambitas herbívoro y todas las cosas a ver si está bien a 26 grados el animal macho parece y por aquí viene la hembra en color real emponiendo hembra dicho esta agua está muy fría para mí y me voy el macho ya que está pues dice vamos a comer un poquillo no se asustan se oyen veces hablar estoy hoy como en la hembra manuseándola las acostumbra en las manos no me tenga miedo y es una caña señores en el cuello tiene bonita bonita el macho ya sale a cuatro lugares y ya no tiene más bueno pues nada turco entonces que vas a caer el comer o no vas a caer el comer si ahora comete un pececillo de esos que vienen para a ver, atácales estas que cogen a un gupi de esos con lo rápido que son algunos muy empanados que van a tener a ver nada y les he puesto las algas al final esa se queda ahí y aquella se quedará allí la tengo que hundir más vale pero por ahí va a ser su sitio y fijaros qué bonita no hablo porque no requieren palabras estas imágenes ahí en el alga, sus rocas, pienso, ese es el epívoro ese, pero el que llevaba harina de pescado, aceite de pescado, gamarus y es lo que les he puesto, gamarus, ese pienso y pienso carnívoro muy bonita esta imagen como dicen, una imagen vale más que mil palabras dos pececillos por detrás paseándose ya como en su casa no le tienen mucho miedo a las tortugas no la ven muy depredadoras aquí no lo son porque son oportunistas no os olvidéis las quinos ternos quinos ternón son oportunistas ves, ahí está el pienso y al lado y zasca como si fuese un caracol o una lombriz lo que sea todo igual bueno, al final se ha animado la hembra bueno, la he chuchado yo a que comiera un poquito ahora mismo se acaba de apagar el termostato significa que está a 26 grados el agua por lo menos toda esa zona y como va moviendo por el filtro que aspira por aquí y chupa por allá y tira por allí pues siempre hay una continuidad de agua se asustan por los ladridos de los perros parece que la han metido en boca la alga, ¿no? en teoría comen algas luego no sé si es ese tipo de algas claro ponerlos por allí pero pienso como se acumula por la corriente que hablamos y lo voy a parar allí lo tienen fácil para comer el macho ya se ha metido en su sitio ya lo digo a 35 grados está bajando ya 28, 29 y es ahí como se tendría que mantener ¿vale? está bajo de humedad eso sí ahora rociaría un poquito todo esto o le tiraré más corteza de coco que creo que es lo que le falta más corteza de coco bueno, la hembra está decidida a irse ya bueno, amigos y amigas buenos días y a desayunar todos vamos a ver y además vamos a ver Gracias.